Los recursos son atribuidos a actividades para que quede claro quién es el responsable de su conducción. Haga un clic en el Gantt Chart, en la View Bar y seleccione la actividad Reunión de Instrucciones. Enseguida haga un clic en Assign Resources en la barra de herramientas. En la caja Assign Resources haga un clic en Atención y presionando la tecla Control haga un clic en Cliente. Enseguida haga un clic en Assign. Sin cerrar la caja Assign Resources, seleccione la actividad Investigación en la empresa. Haga un clic en Guionista y enseguida Assign. Repita el procedimiento atribuyendo el recurso Guionista a la actividad Redacción del guión. Haga lo mismo atribuyendo Cliente al análisis del cliente. Cliente y Atención a la reunión de evaluación. Guionista a la corrección del guión. Cliente al segundo análisis del cliente. Recuerde que la actividad Aprobación final del cliente es solamente un marco, por lo tanto no se le atribuirá ningún recurso. Atribuye el recurso productora a la actividad Producción y Programación de las Grabaciones. Las actividades Grabaciones en la empresa y Grabación del presentador en estudio comparten algunos recursos. Seleccione esas dos actividades y atribuya los recursos. Asistente de dirección, asistente de producción, cameraman, director de escena, director de fotografía y electricista. Ahora seleccione solamente Grabaciones en la empresa para insertar sus recursos materiales. En esta actividad estarán trabajando seis profesionales que consumirán un total de seis almuerzos y seis meriendas por día. En los campos de la columna Units, referentes a estos recursos, digitalice 6D. Precisaremos de dos cintas para hacer las grabaciones. Continúe atribuyendo los demás recursos. Locutor, asistente de dirección y estudio de sonido a la actividad Grabación del locutor en ojo. Pintor y pintura a la actividad Pintura del estudio. A la actividad Grabación del presentador en estudio, le faltó atribuir el recurso Presentador. Haga un clic solamente en presentador y enseguida Assign. Con esta última atribución, el Project indica un error y cambia la duración de la tarea. Haga un clic en el signo de exclamación y elija la opción Increase Total Dual. Para entender mejor cómo el Microsoft Project calcula la duración de una actividad, hay que entender la fórmula. Duración es igual al trabajo por el tiempo. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo de 40 horas y dispone de dos recursos para este trabajo, la duración de esta actividad será de 20 horas o 2,5 días. Esa relación se graba en la primera asignación de los recursos en la actividad. O sea, usted siempre mantendrá uno de esos tres elementos fijo y ajustará los otros dos de modo a que se mantenga la relación inicial constante. Por ejemplo, si usted fija el trabajo de una actividad en 80 horas y la relación inicial grabada es de 80 horas para dos recursos, al duplicar la cantidad de recursos, usted automáticamente reducirá la duración de la actividad a la mitad. Atribuye los recursos almuerzo, cinta y merienda a la actividad grabación del presentador en estudio. Como insertamos más de un recurso de trabajo en esta actividad, el equipo aumentó y la cantidad de comidas debe modificarse para siete días. Se necesitarán dos cintas para esta actividad. Al intentar atribuirle el recurso músico a la actividad creación de la banda sonora, usted verá que este recurso no existe. La inserción de un nuevo recurso también puede hacerse a través de la caja Assign Resources. Si ahora verifica la Resource Shit, podrá visualizar el recurso músico. Para organizar esta planilla, mueva este recurso hacia abajo del recurso Estudio de Sonido. Al llenar los campos de las columnas Group y Acuat, usted puede usar el autollenado. Basta hacer un clic en la esquina inferior derecha del casillero de arriba y arrastrar hacia abajo. Use el campo Cost Per Use para atribuirle costo a este recurso. El músico cobra un valor fijo por la banda sonora, independientemente de la duración de la tarea. Atribuye el recurso Video Designer a la actividad Creación de la viñeta. Seleccione las actividades Montaje del vídeo y Corrección de observaciones del cliente y atribúyales el recurso Editor. Para finalizar la etapa de atribución de recursos, atribúyale a la actividad Presentación al cliente los recursos Atención y Cliente. Uno de los pasos más importantes en la construcción de un plan de proyecto es la íntima relación entre la cantidad de recursos utilizados y la duración de la actividad. El gráfico de al lado evidencia esta relación. La mayoría de las veces, un aumento en la cantidad de recursos implica una reducción en la duración de la actividad. Por ejemplo, un pintor tarda 10 días en pintar un departamento. Es razonable entonces suponer que dos pintores pintarán el departamento en cinco días. Pero esa relación tiene un límite de validez. Sería absurdo decir que 10.000 pintores pintarían el departamento en sólo 30 segundos. Encontrar la cantidad de recursos que reduzca al máximo la duración y trabajar con esta cantidad en la actividad es un proceso mundialmente conocido como colisión o crash. Después de finalizar la asignación de recursos, es necesario que el gerente de proyectos verifique si los recursos no están siendo usados en una cantidad superior a su capacidad. Siempre que un recurso se usa por encima de su capacidad, ocurre una super asignación del recurso. Haga un clic en View, Toolbars, Resources Management. Enseguida, modo de exhibición, Resource Allocation y después, Go to Next, Over Allocation. El recurso asistente de dirección está en rojo. Así es como el proyecto marca los recursos super asignados. Este recurso está atribuido a las actividades grabaciones en la empresa y grabaciones del locutor en off, programadas para el mismo periodo. Para resolver este problema, seleccione la actividad Grabación del locutor en off y haga un clic en Assign Resources. Seleccione el recurso asistente de dirección y haga un clic en Replace. Enseguida, seleccione Guionista, haga un clic en OK y cierre la ventana.